Uno de los psicólogos más influyentes de la televisión chilena. Es discutible si hay una vida más allá, pero lo que no es discutible es que los seres humanos lo utilizan como mecanismo para soportar el vivir, sabiendo que esa también puede ser su conclusión necesaria, la muerte. La ciencia no ha encontrado el peso del alma. Esos 21 gramos en este punto, no. Pero se ha generado un movimiento asociado a la física cuántica. Jeff Bezos y Elon Musk están aportando tanto dinero en generar la tecnología que explica cómo graciar el sistema operativo humano. En todo sentido, tanto de esto como de esto. Y generar dioses. Conferencia entre nosotros en la inteligencia artificial, ya en este momento equivalente entre nosotros y un perrito. Episodio estreno, viernes 7 de abril en mi canal de YouTube. Bienvenido, Sergio Chilin. ¡Gracias por ver el video!